mierda para buscar ahora entrar al otro tema para aunque no que no que no que no que falta 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 hay que ser anunciado de fanta 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 estáis asilvestrados no bueno yo ganando ésta debería de subir ojo 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 que me parece que el fernando loco sortea un bundle del humble bundle nuevo ese completo por votar le lo que sea para que le daba a votar los novios porque no nos votamos y pero y y y y y y iiii inferno he jugado como el 5 inferno he jugado como el 5 inferno RASH BANANA GUYS RASH BANANA es que hacía como decía un portugués en otro partido RASH V RASH V RASH V Tío Dios que difícil RASH V FORMADA RASHA VITCH RASH V Se entera el... a ver get right 2.0 real a soul te va a soul te va si super real cuando lleva a vp que a inbomb me lleva a Oh ¿Hola? 26 le he quitado 2 mirando puerta, Denver Ah, pues no, no es Denver. Menudo doble me llevas notas, tío. Esto no dice nada, son unos osos. Esta la perdemos. Tiene la pinta, eh. Deberíamos habernos retirado antes. Yo soy partidario. Eh, ¿de dónde vamos? No sé, digo yo. Banana, ¿no? No sé. Sabes que vamos banana, eh. Nos han visto pasar a tres. Avanza uno medio, chicos. Avanza uno medio, avanza uno medio. No, aguanta, 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 aguanta. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es la izquierda, amarillo. Estoy a siete de vida, eh. El de B está a nueve de vida. Tete, me escucha. ¿Dónde está? Madre mía. En triples ahora. En serio, un tío con nueve de vida. En serio, un tío con nueve de vida. Es una mierda. Va, tío. Tira a plantar, rápido. Le he quitado cincuenta y uno. Está bien en arco, mirando medio. Mirando medio. Me planta fuera. ¿Qué haces plantando dentro? En serio. No lo entiendo, tío. Al nueve de vida, al que queda. Puto elefante, tío. Ya está ahí. Está listo. En J, we trust. J, que cosa más feo de pechillo, tío. Ya estamos. Me gusta más que el tuyo, la verdad. Uff, pensaba que ibas a decir más que el de él, tío. También. ¿Cómo? Las que por defecto con la masca esa mierda cuchillo. Si no, pues está buen el tapado. El que me gusta es el de... El de acero de la masca. El de bueno, a ver. Si es el único que molesta. Te mata. Ya no. Te voy a meter un cuchillazo. A ver si te mato o no te mato. Lo triste, tío, es cuando te mato con el cuchillo. Que ves ahí el dibujillo de la navajilla ese. Me la pasa aquí, tío. Uy. Tenía el scope de tu SSG, tío. A ver, para que tiras eso ahí. Está ahí dentro. Hay una S. ¡Tío! Venida. No, detrás, detrás. Pásate, tío. ¡Calla! ¡Amarillo! Hay una S. Hay una S. Planta, planta, planta. Vale. Se ha quedado de narcos. Se ha quedado de narcos. Se ha quedado. Se ha quedado de narcos. O sea, pues tanto que decíamos del GearRide este, ¿os está esperando o...? Espérate, que tengan armas, coño, que sean más disimulados. Ya, por eso. Se va a esperar Denver, no creo que aparezca por ahí. O sea... ¿Os ha rusheado por banana? Tío, pero... Madre mía. Madre mía. Es que hay que ir. ¿Qué coño haces ahí, tío? De verdad. O sea... Se supone que tenéis tanta prisa. Es que no sé para qué va a ir a morir. Que curas, cojones. Que curas. Que curas. Claro. Es que no sé quién... Yo estaba metido en ruinas. Desde que hemos llegado. Pues nada, estoy yo en ruinas. Antes de que llegarais tú, si quieres que ir ahí, y me tengo a mover yo. Sí, bien. No tienes razón mío. Joder. No estoy entrando nada, eh. Y nosotros en B. Va, venga. Uno en punto, a la izquierda. Fuente. Unas ruinas. Otro en T. Una bombina. Y otro en punto. Calen. No, no, no. No, no, no. El ruina! Avanzando ruina! Terrorists win! Que planto, que planto, que planto! Bueno, pues ya tienen armas. Que no, no, no. Es el ruina de Koi. Han flasheado medio. AWP medio. Y AWP medio. Ah no, es una de Koi. Uy, perdón. Azul. Me miranipo. AWP medio. AWP medio, vale, vale. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. AWP. Vamos ya. Yo tengo un pin seguramente. Sí. Buena. Sigue estando abajo chicos. Sí, sí, corre. Sal, 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 que no te ve. Abajo, abajo, tú ya abajo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya, pero es que no es seguro ir ahora. No es loco un B90, vaya bien. A tu izquierda tienes a uno, Jai. Ya, pero, pate. Joder. Espérate, espérate. Están los dos ahí, están los dos ahí. No te van a ir por detrás. No te van a ir por detrás. Te va, te va, vete, vete, vete. Chicos. Por favor, por favor, una cosa. Ya ha hecho, ya ha hecho, ya ha hecho. No me digáis. Si no lo escucho. Que yo sé que lo hacéis con la mejor intención del mundo. Pero me pone más nervioso con lo de... Estoy disfrutando. No, que no disfruta. No, que va pa' ti. Ya, ya, ya. Oh, que tengo una estrellita. Tengo una estrellita. O sea, ya. Tío, ya me están pegando golpe en las paredes los vecinos pa' que me calles. ¿En serio? Sí. Aquí hay dos. Pa' acá. Uno en punto, eh. Ana, está el enfoque No, triple, triple ¿Driple qué? No, no habrá alguien bovina Vamos a, ¿no? ¡Lol! Se ha quedado ahí Entra en medio, entra en medio Entra en medio, entra en medio Ese está tompanao Ah, pues voy con el de la bomba Viene uno CT Hostia, no, está detrás Ría 2, planta, planta, planta Vale Estoy cubriendo la CT Y el otro Ruinas Pues yo que no tengo que hacer nada Voy a esconder Pues si os matas a todos, ¿vale? La mía no gana Voy a por él Voy a muy allá Lo muestro a por él Ahora voy a matar a un 4 y de Pusa Y el de Pusa Ahí está Sí, sí, la pilló No El sí, y... Ten Ah, no hace falta que me desaca Tienes la Che Tengo pasta Tengo pasta Para que allí No hay nada Cuidado medio No hay nada No hay nada No hay nada Así que Vino Pues no sigas No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Hay una aquí, justo a la izquierda… Otro en rulos. ¡Atrás! ¡Buah! No sabía ni pa' donde iba. ¿Qué hacen? ¡Qué haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Pero que me han cegado! ¡Hay uno en CT! ¡Si sigue pa'lante! ¿Quién es la bomba? Estás hostil, Neo Zoey. Sí. Rulos. No más ruidos, yo es que también. En el árbol. Míralo. Bueno. Me dio un puente o por ahí. Al fondo, Denver. Entra ya. No tienes tiempo. Entra ya. No tienes tiempo. No. Sin mentira de tiro. A ver, sin mentira de tiro. Vaya tira. Vaya tira. Oh my god. Denver fucking cheater. Hey, uff. Te has incumplado de todo. Menos más bien de todo. Yo no sé por qué me da, tío. No, es que le doy a la B muy rápido y a veces, pues... La bomba, la bomba, la bomba. Y yo, mátame, si quieres. Tengo. Neo, que está hostil. Granada. Están triples o no. Joder, esa flash. Chicos. Eh, gracias. Eh, hay tres tíos aquí metidos. Salir de ahí. Salir de ahí. Vámonos, 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 vámonos. Marillo. Es que la flash es muy épica. Vámonos, vámonos. ¿Y qué hago? ¿Me voy? Ah, vale. Digo... Ya saben que te vas pa' allá, yeh. Te explico, eh. Que no vayas. No, pues ya está. Pero que ya saben que vas pa' allá. Obviamente. Tú solo contra el mundo. Uno te está avanzando medio, lentamente. Tiene una aca, ya. Es un peor. Ya no se quedó. ¡Viva a lacopa! ¡Viva a lacopa! ¡Viva a laottofón, vámonos! ¡Viva a lape! ¡A lape! A ver, es que es muy obvio, llevamos, me parece que son cuatro rondas seguidas yendo a B, tío. No, es que no hemos ido aún. Ah, no, sí, hemos ido, hombre. Sí, hemos ido, hemos ganado dos. Hemos ganado dos, precisamente. La que tú has plantado primera y la última. Que yo llegué y plante. La tuya, la que has dejado que no te puse. No había ruido. O sea, todos por secundaria. No había ruido. Tío, sí que lo ha apagado, sí. Está aquí el cuerpo, qué susto, hombre. Vale. Vale, han tirado... Han tirado fuego en balcón, eh. O sea, que puede estar pos... Pazar, venga, pasar. O el propio balcón. Eh, viene por detrás. Ven, tira de río. Está en librería. Librería. A cuatro de vida libre, brío. A seis. A seis, a seis. ¿Qué hace? Pues intentar meterme ahí. Te va el otros, te va el otro. O sea, te va uno. ¡Vamos! A seis de vida, así de vida el otro. Lo mato. ¡Mato de mierda! ¡Mato de mierda! ¡Mato de mierda! Easy Throwing a flashbang I am throwing smoke Grenade up Throwing fire Grenade You can get the fire You can get the fire I have a flash in my mouth I got flash on my mouth I want you to fire Uno a la izquierda, y otro está viniendo por CT, vengo a moverse ya, CT, CT, Vengo a ir para B. Ir para A, ir para A. Rápido, entrar, entrar, entrar. Entra ya, que quedan 10 segundos. Pues entra ahí, corre. Baja WP. Ya la WP. A falta de 40 segundos como mucho, hay que averiguar algo ya, me hace bien, porque si no... Yo iría para secundaria o algo, si es que nunca vamos. Es que no es eso, Roba, es que no es una standard, tío. Vais todos con una nueva fonte. Que susto, tío, ha bajado la gallina y casi le he empiezo a despegar ahí un manguerazo. Adelante, sube. ¿Vas haciendo eco, el outer? Yo si. Venga, sube ya, salta ya. Vale, voy. Vale, voy. No, me voy a, me voy a, me voy a, me voy a. No está. Vale, uno, uno pose, uno pose. ¡Ey! ¡Ey! Detrás, coño, ¿no oyes? Vale, voy, voy Joder Hay uno en foso Y el de la izquierda se ha pirado Supongo que paga Ya has tocado, Diego Me he tocado de 50 Foso uno, ¿no? Me enfocado había uno Chicos Ahí, donde estás apuntando me ha disparado No, no, era el que se ha cargado Yo me he cargado abajo No sé, a ver, voy a ver Eh... Muerto, ahora sí Planta, planta, planta Ahí lo tiene Ahí lo tiene, buena Y el calabo se ha pirado Vaya mocha Se ha caído, se ha caído Vaya mocha que se ha llevado el de coche ¿La vez está de ahí? Si Ruseo B Uno se les ha caído Ah, ya ha vuelto Que cabrón Toda la suerte I am throwing smoke Ah, que coño Ruseo a A lo loco, con la bomba Venga, a lo loco Vamos, ya, Ruseo a la La cruz o van, ¿eh? Balcon uno, chicos 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 No me apoyáis Pues yo me sirvo, si es cabrón Que me vamos a apoyarte No me falta tiempo He entrado solo Hasta punto ¿Dónde es, bolera? No sé, tío El balcón Fuente Hostia, ¿qué hace? Saltando, vaya mocha me ha dado Que mentira de mocha Uno, balcón Tres impactos Pero si... FIRE Matro Tres, Neo Entrar, entrar, entrar Denver, entra Planta cuando pueda Entra, entra Entra, entra Si... Derecho, si... He cogido la P90 al Jayce y la está guardando, seguro. Tiro ya, ¿no? No es posible. Mira a ver si está arriba. Ahí. No, no está bien. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al carro. A la izquierda. Vienen, vienen. No, si. 80 le he quitado. 80, pues le he quitado 80, eh. ¿Puedo avanzar o qué? Pues tiene 4. ¿Qué pensáis? Que estoy ya dentro, joder. ¡Granet! Es que queda 4 de vida. O sea, uno de los que queda. Tanto para ti, eh. Me voy a luna. ¡No! Luna, luna. Luna, luna, luna abajo. ¡Shh! No está defusando. ¡Ey! Es que se me ha dado tiempo a verlo. No. No. No, no hace bomba. Cuidado en este de hacerle banana. Pues ya está, tío, rusa. Es que lo tenemos... Vamos. Creo que le haría un rusa parme por balcón ahí. ¿No? Vamos a ver. Tío, tío, venga. Sí, él está bien estampado y se me ha dado que se queda con la bomba en base. Ah, lol Hostia, la granada esa me la comio No se que quien era Pues igual era del pitón Venga ya tío, que mentira, 76 le he quitado Se muere tío, se muere No lo has plantado, Denver? Dentro El pit está neos El pit está neos, está en biblioteca creo ¿Dónde? Biblioteca AVP biblioteca Defusando 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 Pues no, lo ha salvado Si El launcher eso mismo es lo que yo me pregunto siempre ¿De verdad no escuchais cuando defusa? Lo que tu has dicho del defuse Yo también me lo pregunto muchas veces No, no mientas No deja de Tío Avanza uno a medio tío Pues si vas tu solo con la bomba corriendo Que quieres? Mira, a mi me ha pasado lo mismo A mi me ha pasado lo mismo, 56 le he quitado Muy bien Muy bien Muy bien Es un iluminado de verdad En realidad está vendido por dos partes Cuéntame Va a trabajar Uno, uno, uno Vaya mucha tadaje Tienes que en la charla Aunque ya no le da tiempo Pero bueno Viene a otra al otro lado Corra por la zona ¡Vamos! Tira que empujón esta pegado. Y empieza a hacer frio aquí. ¿Qué? Pues ahora te voy a tirar una señuel, hombre. A ver tu la quieres, pues para ti. Me rushé y me di otra vez de cío. Avanza, avanza, avanza. Dos, dos, dos. Vaya tela. Bandos, dos, dos. Hostia hipo. La granada que le ha dado, le ha dado a él físicamente y luego... Vale, silencio. Se ha matado. Entrar en B, va. Rápido. Tío. Vienen aquí. El de en medio es el Lacher, eh. A, B, joder. Tío, me dicen, no estoy solo. Si los otros están en la otra punta, yo no puedo pararme. Unos ruinas. Uno CT. ¿Qué otro punto tienes, eh? Que otro punto tienes. El de en medio es el PSO. Un granito es el PSO. Rápido, rápido que llegas. Tira, he sobrado. Medio. No. 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 Por lo menos la haicaido palomo. Haicaido a aplomo. Jajajaja. Venga, va. Vamomo. Joder No he comprado 12-4 No hay 5-7 tío Ah Bueno, Denver y Ippo han comprado Ya Ah, pero... Ese ruido Verde Vienen eh Estoy dentro, no te puedo cubrir Me... Que obvio Que obvio Están entrando todos en derecho Vaya tela No sabía ni a Waldingrath Uno se ha ido para ruinas Está aún bastante Otro al izquierdo, en triples Si no hay barba ni nada Y ahora por ti dos eh Por detrás, por detrás Te ha pasado uno balan Así de atento eh, cuidado Pero no cambies de puto arma Eso no se escucha No se ha ido una pena lenta sin que gane un puto tiro a tu madre joder este cuando venga el enganche la vista avanza en medio uno en medio con agua o con p90 o sea o con algo de mirada silencio pero uno en medio en medio y ya esta todos en B tío todos en B macho y estais en A todavía tío yo estoy en banana joder no hola coche coche te va de frente te va de frente no en vez de buscar el exit frag hubies de ser centrado con los demás hubies hemos hecho algo no 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 ¿Vale? Vale, ok I dont know Joder! Ey, tú, avisas que tiras mierda Pero, al joder, es que Secondaria WTF Grenade out Throwing a grenade Inventuring Flashbang No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no El otro también, Jey, el otro también No, el otro no No Madre mía Madre mía Recuerda, esto no es la casa de la destrucción Esto es la vida real Ah, no, era limpio, creo Todos, todos, todos Vamos, vamos Vale, cuarto Yo tengo que rushear banana, como sea A ver, que tenemos aquí para comprar No, no tengo, tío Lacher, déjame que vaya bien Dos flashes, vamos Mierda, se me ha copado mucho Te voy con escopeta Te me ha ido muy bien A la izquierda, en los troncos Mierda Joder Aguanta Lacher Muerto, bien Escalera Está apuntando al Lacher Está apuntando al Lacher, eh Allí tienes No puedes ir, eh Tío Te vas a dar el cajón Mierda mía En fin Han entrado para ver Mierda, está avanzando Está avanzando, amigo Qué puto Sí, tío Si es que ha dicho Por eso te he dicho Dale, dale A ver, se han ido apagando Es que lo que estaban haciendo Un ruido en base eran dos, eh Creo No, ahí van No, ahí van Y le toca ¿A quién? Ah, vale Por lo menos ha sido a Denver No, es una mierda Denver Hombre, la tengo yo ya La tengo yo ya Bueno Ya, pero no Ya, pero no Y voy a contra... Si ganamos otra Si gano otra mierda de estas, tío Subo al 14 Yo no, yo tengo que dejarlo ya, tío Llevo tres niveles hoy Voy a abrir dos cajas Mira, otros seis pavos, no me lo puedo creer Dime que es recién fabricado y me descojono ya Y... A ver... A ver... Vender... Cago en la puta, tío Ahora vengo Ahora vengo Vale... Vale... Cinco pavos me acaba de dar No... Mieres... Agregúres...